Qué tremendo es vivir estos tiempos, amada familia. Qué reto estamos viviendo, amada familia. Qué momento en Dios nos está convocando a vivir sostenidos como viendo al invisible. Así hemos aprendido a través de todos los héroes de la fe. Pero además, qué momento estamos ahorita celebrando. Estamos marcados para esta hora y para este tiempo. No es casualidad que en este tiempo estemos celebrando la Pascua del Señor. Los tiempos en los cuales fueron anunciados para mejorar la muerte, la sangre y la resurrección. Hay poder. Esa es la razón de nuestra fe. Esa es la razón por la cual hemos visto la obra poderosa del Espíritu Santo, que es la única que puede pudrir todo yugo. Y hoy, quisiéramos, haciendo referencia a tanta verdad que hemos estado escuchando, a través de este mensaje tan poderoso, Alberto. Gracias, gracias. Nos hemos dado cuenta que esto no solo es un virus. Es una maquinación espiritual que, de alguna manera perversa, ha sido preparada como una potestad que está tratando de disminuir a la iglesia, que está tratando de confrontar incluso nuestra fe, la razón por la cual vivimos, nos movemos y somos. La sangre de Cristo tiene poder, amados. La sangre de Cristo invalida toda obra que las tinieblas están tratando de establecer en contra del pueblo de Dios. Amados del Señor, es un privilegio poder decir, pertenecemos a aquel que nos compró con un precio de sangre. Hay poder en su sangre. Velemos, pues, en el Espíritu. Entendamos que para esta hora nacimos. Como tú nos explicabas hace un momento, qué importante es entender este tiempo. El Señor viene, el Señor viene. Y si tú eres sensible, fíjate cómo lo dice la Escritura, también es muy claro la Escritura en Primera de Tesalonicenses 5. Voy a dar lectura a seis versículos de Primera de Tesalonicenses 5.1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, que no escaparán, mas ustedes, hermanos, ¿hay alguien aquí que esté recibiendo esta palabra? Ustedes, aquellos que son apartados, santos para el Señor, no están en tinieblas para que el día les sorprenda, ni para que lo vean con temor, como si fuera un ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz, hijos de luz, hijos de la vida, hijos del día, hijos de aquel que te compró con precio de sangre. Somos de aquellos que fuimos sellados por la sangre del Cordero. No somos hijos de la noche, ni hijos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos. ¿Qué importancia, amados, que la iglesia del Señor esté velando? No es casualidad que estamos en nuestros hogares, en el mundo entero, meditando, y todo mundo, reconociendo que sólo hay uno que puede darnos vida, darnos gracia, darnos poder, y llevarnos a una redención. Velemos, pues, en el Espíritu. Esta es la palabra. Por eso, si nos damos cuenta, cómo nos insta incluso Efesios 6, amados, cuando entendemos que esto lo vivimos como una guerra en el Espíritu, y entendemos cómo Efesios 6 nos habla, cómo nos viste el Señor de su armadura, pero nos dice primeramente, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, para que entonces, vestidos de toda la armadura de Dios, puedan estar firmes y resistir todas las acechanzas del diablo. Bueno, esta es la hora, amados, en que nos tenemos que convocar unos a los otros en el Espíritu, vestidos, vestidos de todo lo que Dios te ha dado, cómo te vistes, cómo te llenas de toda esa gloria de Dios. Precisamente esta maravillosa palabra, es el lugar de seguridad donde podemos estar. En este tiempo, muchos se preguntan, ¿a dónde huiré? ¿A dónde me esconderé? ¿Qué tal si me voy a la Antártida? A lo mejor ahí no está pasando nada. ¿Qué tal si yo me escondo en el lugar más remoto y lejano, sin convivir con nadie? Pero quiero decirte, no hay lugar más seguro, no hay lugar más cobijado y protegido, que en la palabra viva de Dios. Esta palabra es palabra que tiene poder, es palabra que está hablando a nuestro espíritu, y esta es la palabra que está despertando todo nuestro ser, para que velemos. Por tanto, regocíjate, regocíjate, porque es tiempo, en que aquí a poco tiempo viene una gloria mayor, viene la salvación y la redención esperada, que hemos estado clamando para este tiempo. No es casualidad, amados, que estamos confrontando las acechanzas del temor, pero ¿cómo las enfrentamos con la poderosa fe del Hijo de Dios? Fíjense, el temor le cree al enemigo, la fe le cree a aquel que es todopoderoso. ¿A quién estamos creyendo? No podemos creer a dos cosas, nos definimos, por eso es que este es tu lugar seguro, la fe activa todo lo que el poder de Dios ha dicho que tú eres, activa todo lo que el poder de Dios quiere establecer, por eso es que la fe tiene tanta sustancia espiritual, que cuando tú meditas en cada uno de los héroes de la fe, me gustaría ponerte el ejemplo de Sara, Sara era una mujer mayor, que ni siquiera podía conseguir. Pero fue tan maravilloso, el poder que la fe generó en ella, que cambió su ADN. Su ADN fue cambiado para que pudiera concebir y dar vida, en una etapa en que una mujer ya no era posible que pudiera dar vida. Es ese lugar que cuando Dios nos está llamando a que demos vida, es la fe la que hace que se active nuestro ADN espiritual, y que ahora podamos entender cómo hemos sido engendrados para concebir vida, y generar vida a través del poder del Espíritu Santo. Esta es la hora, como tú nos decías, Alberto, en que el Espíritu Santo se va a ver, y es donde se va a manifestar en los lugares donde vivimos, y donde trabajamos, y donde nos movemos. Porque en esos lugares es cuando tú mismo vas a darte cuenta, ya no puedo echar mano a una imaginación, o a una doctrina, o a un deseo. Tengo que tomarme del poder de Dios. Y si está el Espíritu Santo en una iglesia, se va a ver, porque va a haber sanidades. Ahora no se va a platicar, ahora se va a ver ante tanta amenaza, y ante tanto virus, que se ha manifestado como hay un poder superior. Y es a través de esta sangre, que la fe nos puede hacer que este cambio de ADN nos haga entendidos que estamos viendo lo que no es imaginario, a lo mejor es invisible porque no lo vemos, pero es una energía pura, que vivifica, que transforma, y que echa fuera toda muerte. Por eso el temor activa el ADN del temor. El ADN que trae muerte, pero la fe activa ese cambio sobrenatural que da vida y da poder. Aquí es tan importante como hemos sido apartados. Si nos damos cuenta, los santos son aquellos que han sido apartados para Dios, y todos estamos en nuestros hogares siendo apartados, pero porque hay un deseo del Espíritu, y me lo mostraba a mí en mi tiempo devocional, de una renovación de nuestro ser. Todo nuestro ser tiene que ser renovado al poder del Espíritu Santo, para que entonces camine yo, camine tú, camine cada uno, no como alguien que es víctima de lo que está pasando. Camina en todo tu ser con un entendimiento que tú posees, que tú tienes en todo tu ser, un ADN, un poder sobrenatural. Este es el tiempo en que Romanos 8 se está haciendo presente. ¿Cuántos lo hemos orado? La misma creación. La naturaleza gime, y está con dolores de parto, anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Este es tu tiempo, amada iglesia, este es tu tiempo, amado del Señor, que todo lo que eres sea renovado totalmente en el Espíritu, para que surja de cada uno de nosotros aquel que es poseído por su Espíritu, y que posee todo lo que el Espíritu Santo le ha dado. Este es el tiempo en que la creación misma está viendo la esperanza a la cual nosotros fuimos puestos en esta tierra para mostrar la gloria del que viene. Por eso viene una gloria mayor. Verdaderamente viene, y viene pronto, como nos dijiste. Pero ya es el tiempo en que Jesús mismo está diciendo, es en el Espíritu que regalo, que yo les preparé, y que fue la promesa de mi Padre, ustedes ahora van a poder empoderarse, van a poder ceñirse, van a poder dar vida. Esta es la hora, amada iglesia, que queremos bendecir tu vida, Padre, en esta hora declaramos que la gloria postrera será mayor que la primera, que viene un fuego de tu presencia y un poder del Espíritu, Señor, sobre cada vida para deshacer todas las obras del diablo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la sangre, y esa resurrección que nos hace estar sentados en lugares celestiales, trayendo el cielo a la tierra. en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.